Hola, buenas, soy Benji, técnico de 448 y os voy a enseñar a configurar vuestro teléfono Nokia con el manos libres del coche. También os vale para cualquier accesorio de audio. Venid. Para configurarlo vamos a usar un manos libres de coche genérico, pero os valdría con cualquier manos libres y cualquier auricular. Nos metemos en menú, en herramientas o ajustes en otros teléfonos Nokia, el menú del Bluetooth y aquí activamos el Bluetooth y después nos vamos a dispositivos vinculados. Ahí le damos a opciones, dispositivo vinculado nuevo y buscamos, le damos a más dispositivos para que nos busque los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Una vez nos haya encontrado el Parrot, en nuestro caso, le damos a seleccionar dispositivo y nos pide la confirmación de vínculo. Le damos así. Normalmente los dispositivos Nokia tienen un código que es cuatro ceros. Hay otros también que vienen en las instrucciones. Este tiene un código que te lo dice en pantalla y es 6069. Es un código de petición por la seguridad del cliente. Bueno, pues eso es todo y recordad, si tenéis algún problema con vuestro Nokia, podéis actualizar vuestro software entrando en la página de nokia.es con el programa Nokia Software Update. O si no, pasar por cualquier Nokia Care y ahí os lo actualizaremos en cinco minutos. Gracias, hasta luego. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!